La Policía Nacional considera que el crimen de dos personas ocurrido al interior de la cárcel de Guayaquil respondería a un hecho que estaría relacionada a la violencia interpersonal. Es decir, que todo habría surgido en medio de una riña. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Veamos. Yo también lo creo. Yo también. Yo no lo creía. A las 22 horas de este martes, guías penitenciarios fueron alertados tras los gritos desgarradores que salían desde la celda 41, ubicada en el pabellón A1 del Centro de Detención Profesional. Al llegar al sitio, notaron la existencia de dos cuerpos, aún con tigre temperatura, pero ya sin signos vitales. Ambos fueron victimados con varias heridas de arma punzo cortante, definitivamente heridas de carácter letal. La llegada de Policía Nacional a los que ya ingresaron, lo único que se pudo es constatar ya su deceso. Los fallecidos llegaron hasta dicho centro carcelario el pasado 15 de mayo. Ese espacio se convirtió en el techo de ambos luego de ser detenidos, acusados de traficar con sustancias sujetas a fiscalización. Existen tres aprehendidos por este hecho, que están siendo justamente ya judicializados por personal de la DINASED. Uno de los acusados se encontraba ya enfrentando un proceso por asesinato. Las investigaciones preliminares apuntan a que todo sería parte de una discusión generada en esos momentos. Por el momento manejamos la hipótesis de violencia interpersonal. Esta es una muerte vinculada a violencia interpersonal. Estamos manejando nosotros la figura motivacional de la riña. Informó José Morales. Bueno, ya entonces, como dice acá la policía, las investigaciones, en principio a priori, han dado resultado que ha sido producto de una riña, ¿no? Según las investigaciones de la policía... Es posible también. Sí, pero es por supuesto. Porque ya es una bomba de tiempo, es como una... Yo creo que la cárcel es un infierno. Un hervidero, un hervidero. Entonces, cualquier cosita explota.